Un saludo a todos los que estáis conectados ahora mismo en 3CTV. Seguimos confinados por la pandemia del coronavirus, pero ahora en plena Pascua. Por eso hoy quiero haceros no solo una invitación a la esperanza, sino también a la alegría. Aunque, como dice el Papa Francisco, invitar a la alegría pudiera parecer una provocación e incluso una broma de mal gusto ante las graves consecuencias que estamos sufriendo por el COVID-19. Romano Guardini escribía, La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Los creyentes tenemos motivos para la alegría. Jesús está presente en medio de la situación concreta que estamos viviendo. Pero, ¿cómo descubrir su presencia en la vida rutinaria a veces tan dolorosa? Un mallorquín, Jerónimo Nadal, discípulo y amigo de San Ignacio, y basado en su espiritualidad, acuñó un término que explica un modo de vivir que hoy puede ayudarnos mucho. Contemplativos en la acción. Adaptándolo a la situación actual, yo lo llamaría contemplativos en la rutina. Se trata precisamente de eso, encontrar a Dios en nuestro día a día, en lo cotidiano, en la vida y en la muerte, en nuestro sufrimiento y en el ajeno, en la parada del metro o del autobús, en la consulta del médico o en el hospital, en la cola para entrar al supermercado de turno, en nuestra pequeña iglesia doméstica que hoy tenemos todos en nuestras casas, en nuestro trabajo, a veces estresante o a veces aburrido, y también en las horas de ocio. Tener la familiaridad con Dios, que las situaciones más simples hasta las más difíciles todas cobren sentido y nos den la seguridad de que vivimos en la mejor de las manos. Bien, pues lo vamos a resumir en seis puntos. El primero es mirar más allá de las apariencias. En la carta de Diogeneto de los primeros cristianos, de los primeros siglos seguramente, atribuida a un tal Justino, el autor dice Los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como algunos. Pero, lo que el alma es en un cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. Es una carta preciosa que nos plantea qué es lo que realmente distingue a los cristianos del resto de la gente. Santificarse en medio del mundo, iluminando todas las cosas con la luz de Cristo. Mirar más allá de las apariencias nos hará distintos, aunque hagamos las mismas cosas que las demás personas. Salir a tirar la basura será una bendición. Una videollamada con nuestros amigos o familiares será una bendición. Pero también lo será la enfermedad e incluso la muerte, porque en ellas también sabremos descubrir el amor y la sensación de sentirnos en la mejor de las manos. Y esto nos lleva al segundo punto, dejarse afectar por lo que sucede, sin meternos en una burbuja. Ante el dolor o la dificultad o lo incomprensible, el ser humano solo tiene dos opciones, huir o asumirlo. Huir es meternos en una burbuja que nos aísle para no pensar o para no sentir. Tenemos muchos modos de huir, sobre todo hoy. Meternos en un activismo sin salida. Pasar largas horas ante la televisión, los videojuegos, una serie, las redes sociales, las noticias, el whatsapp, incluso cursos online. Cada uno sabe cuál es su narcótico. Encerrarnos en nosotros mismos de mil maneras para que no nos toque la realidad cuando ésta no nos gusta. Si no dejamos que la realidad nos afecte, es mucho más difícil descubrir a Dios en ella. Las neuronas espejos nos muestran cómo Dios nos hizo seres sociales, relacionales, a imagen de la Trinidad. Si cerramos los ojos, no veremos el dolor del mundo. Está claro. Si los abrimos, nos veremos afectados por ese dolor. Y como creyentes, descubriremos a Cristo sufriente, pero también a Cristo resucitado. Seguro que no nos quedaremos indiferentes. La empatía nos lleva a reaccionar. Y el Evangelio nos lleva a preguntarnos, por lo menos, dónde está Dios en medio de todo esto. Y podemos escucharlo. Él tiene una respuesta. Lo tercero. Escuchar los silencios o las ausencias. Tenemos aún reciente esa imagen del Papa caminando por una plaza de San Pedro totalmente vacía. Sentimos aún la ausencia de quien, por su trabajo, ha tenido que irse a vivir cerca de un hospital. El llanto silencioso de tantos que han perdido a sus seres queridos sin poder despedirse. Y seguro que nos preguntamos muchas veces dónde está Dios. ¿Quién llena esos vacíos? ¿Quién da respuesta a estos silencios? Mientras, también leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 43, mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Y no, no lo notamos a la primera. Se hace difícil notarlo cuando hemos perdido el trabajo. Cuando el piso se nos queda muy pequeño para tantos tiempos confinados. Cuando el exceso de la soledad o de los ruidos nos desesperan. Y en tantas y tantas situaciones que cada uno conoce. Pero llega el momento de escuchar los silencios o las ausencias. Y nos empezamos a sentir inexplicablemente bendecidos, amados, agradecidos. Ahí está Dios. Cuarto, agradecer los gestos positivos que nos llegan cada día o las cosas inesperadas. Es un don de Dios que tenemos que pedir. El saber ver en todo lo bueno que de Dios tienen las cosas. Las personas, los acontecimientos. Hay personas que ponen más el acento en lo negativo. Es normal. Porque estamos hechos por instinto de supervivencia. Es lo más fácil. Pero en realidad, siempre hay motivos para dar gracias. Para sorprendernos. Porque Dios nunca nos abandona. Podemos entrenar el corazón para ser más agradecidos. Hacer el esfuerzo de mirar más allá y de buscar lo bueno que hay en todo. Habrá días en que el simple hecho de salir a tirar la basura sea una preciosa experiencia de agradecimiento. Días en que podemos sentirnos bendecidos incluso bajo la ducha. Y dar gracias por estar vivos, por poder servir, por escuchar al que sufre, por saber reír, por hacer reír al triste. Incluso por sentirnos acompañados. Cada uno sabrá. Quinto, aprovechar las rutinas para darle un sentido más profundo. La lluvia, la comida, las manos que la preparan, el juego de los niños, la llamada de un amigo, limpiar la casa, leer el periódico, tomar un café caliente, detenerte a percibir el aire que respiras. Un atardecer. Todo puede ser un momento contemplativo. Nadie externo a ti lo va a notar, pero lo vivirás diferente, con un sentido esponjado por dentro, gracias a esa presencia. Como aquel que tan solo picaba piedras y sabía que estaba construyendo una catedral para Dios. Sexto y último, cultivar la familiaridad con Dios en las cosas corrientes. Está claro que todo esto nos lleva a vivir en una continua familiaridad con Dios en medio de la rutina. Y es posible que te asomes a la terraza y le digas, ¡hey, aquí estoy! Entonces es cuando comprenderás que todo puede ser oración, porque todo te lleva a ese diálogo continuo e íntimo con Él. Dios no será un extraño para ti, y una alegría serena te llenará ahí donde estés, aunque ese lugar sea un hospital. Familiaridad con Dios es ese diálogo interno, constante e íntimo que mantienes con tu Señor durante las cosas corrientes del día. Y a veces es también el silencio profundo de quien no entiende, pero confía. A esa sensación de ser bendecido, también es familiaridad con Dios. Pero en todo caso, en esa presencia continua de un amor que nunca te falla. Así que sí, la vida encarnada, destruida, aniquilada en la cruz, ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Nos podemos creer eso de Isaías, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Dios está presente en todas las cosas. Te invito a descubrirlo en tu día a día, en tu rutina. Esa será la única alegría que nadie te podrá arrebatar. ¡Feliz Pascua, amigos!